Algún día tristemente One Piece acabará, y tengo por seguro que esta franquicia y que esta historia no puede morir solo con One Piece. Algún día no habrá un Boruto, pero sí que habrá un One Piece 2, un Two Piece o lo que sea. Y por eso en este vídeo os traigo ciertos personajes de One Piece que yo creo que con el mundo tan extenso que tiene la serie, de más de mil episodios y todo lo que queda, con todas las páginas del manga, con toda la historia, el lore, las curiosidades, todos los misterios sin resolver, creo que One Piece tiene como para que cuando acabe la historia principal de los Mugiwaras, tener otras 4 o 5 series protagonizadas por otros personajes que quizás podrían tener sus arcos, rollo personaje 1 de este vídeo, un arco de 100 episodios para contar toda su historia, paralela a la de Luffy o en otro tiempo, quizás en el pasado, quizás en el futuro, y creo que sería una idea buenísima y superinteresante. Quizás Two Piece o One Piece Stories algún día exista, yo tengo por seguro que la historia no acaba solo con One Piece, va a haber más cosas en un futuro, también porque da dinero obviamente, y porque todos querríamos pagar por verlas o verlas simplemente, ya sea en formato película o en serie. Por eso hoy te vengo a hablar de 5 personajes que merecen su propia serie, y estoy seguro que tú, como fan de One Piece, las verías. El formato del vídeo es muy sencillo, te voy a nombrar cada personaje que yo creo que se merece una serie propia, rollo, vamos a hablar de X personaje, ya se te estará ocurriendo alguno, y te invito a dejarlo en comentarios, antes de comenzar a hablar de ellos, a ver si los adivinas antes de que empiece el vídeo, o darme ideas para otro vídeo de qué personajes vosotros creéis que se merecen una serie, y tal y como digo va a ser una serie totalmente sobre ellos. El personaje que voy a nombrar sería el protagonista, con su tripulación, o con su grupo de amigos, o con lo que sea, viviendo su propia historia, siendo él el protagonista, quizás con varios arcos, con sus interacciones y peleas con otros personajes de la serie, y quizás tapando huecos argumentales que tenga One Piece, o explicando un millón de cosas de este mundo tan maravilloso que nos encanta, y que es tan grande que da para hacer muchas más cosas después de One Piece. Por eso, hoy te presento personajes que se merecen una propia serie. Comencemos. Monkey D. Garp, el primer personaje que creo que se merece su propia serie, creo que no me lo podéis negar, creo que sería increíble ver un arco entero, ya os digo, pueden ser 50 episodios, una serie que se llame One Piece Stories, con 50 episodios de este personaje, 50 episodios de otro, o 100 de este para contarnos toda su historia, pero me encantaría que Monkey D. Garp tenga su propia serie. Pensadlo por un momento, One Piece es muy grande, pero de alguna forma se limita, entre comillas, a tener que contarnos la historia de Luffy y sus amigos, los Mugiwaras, y de cómo van a cumplir sus sueños o lo van a intentar. Y creo que por el camino se deja por contar un millón de historias de otros personajes tan interesantes como puede ser Monkey D. Garp. Y sería el doble interesante pensar que si hablamos de Monkey D. Garp, estamos en el otro bando, entre comillas. Habríamos vivido One Piece como la historia de que va a ser probablemente el mejor pirata de toda la historia, y el próximo rey de los piratas, Luffy. Y tendremos la oportunidad de conocer las historias desde el otro bando, desde Monkey D. Garp, contra los Rocks, con Kaido, Shirohige y Big Mom, y en la serie principal no comenté nada más sobre ello. Y me parecería más que interesante, y parecería como una novela de estas policíacas de los 80s, Monkey D. Garp junto a Sengoku, peleando contra piratas, contra piratas que algún día fueron muy grandes, contra Barba Blanca, contra Goldie Rogers, sus historias, cuando Aokiji admiraba a Monkey D. Garp y quería seguir sus pasos, cuando el héroe de la marina declinaba las propuestas para ascender, saber quién es la abuela de Luffy, ya que siempre nos preguntamos quién es la madre de Luffy, la pareja, o la que fue pareja de Monkey D. Dragon, pues quién fue la abuela de Luffy, ya, puestos a preguntarnos. Eso a lo mejor es un poco más raro, pero me encantaría saber sobre qué personajes pelearon con Monkey D. Garp, aparte de Don Shinyao, aparte de Goldie Rogers, lo cual sería muy épico, qué relación tiene Monkey D. Garp con el gobierno mundial, y con quien esté más arriba, como puede ser I.M., si es que lo conoce, o si ni siquiera lo conoce, con el Gorosei, con Akainu, cómo puede convivir con él de alguna forma después de lo que hizo con Ace, pero sobre todo, todo sobre su pasado, y hasta dónde puede llegar una persona utilizando solamente el haki, porque Monkey D. Garp es de los personajes más poderosos de la historia simplemente utilizando haki, sin ninguna fruta del diablo. En fin, sería un placer conocer todo sobre Monkey D. Garp en una serie dedicada completamente a él, y creo que 100 episodios no serían suficientes para conocer todo lo que queremos conocer de este fantástico personaje. Segundo personaje, Goldie Rogers, otro personaje con una de en su nombre de que creo que deberíamos ver una serie, o sea, es increíble. Podríamos vivir en primer lugar la historia de que fue el segundo rey de los piratas, Luffy, vamos, lo que todos creemos que va a pasar, y en segundo lugar, la que fue la historia del primer rey de los piratas, Goldie Rogers. Es verdad que hemos visto un poquito de la historia de Roger por culpa de un flashback que no es ni de él, que es de Oden, y la historia de Oden con la tripulación de Barba Blanca y la de Roger, pero claro, eso se queda muy 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 corto, queremos conocer la historia de Goldie Rogers, el que fue el rey de los piratas, uno de los personajes que menos tiempo ha aparecido en pantalla, como Shanks por ejemplo, pero que más relevantes son para la trama de One Piece. Por eso creo que unos cuantos episodios, ya sean 50 o 100 como vengo diciendo durante todo el vídeo, por cierto, deja un buen like en el vídeo si te está gustando, serían muy agradecidos por los fans, y todos estaríamos contentos de ver la historia real de Goldie Rogers, cuando conoció a su mano derecha a Rayleigh, el rey oscuro, cuál era el resto de la tripulación de Goldie Rogers, que apenas sabemos unos cuantos nombres, pero con eso no basta, podríamos conocer más sobre ellos, sobre sus akomonomis que las consumieron, o sus poderes, y al fin y al cabo, el mundo de One Piece es tan extenso, tal y como digo, que podríamos ver mil historias de sitios en los que ha estado Roger, al igual que Luffy, al igual que los mugiwaras, y miles de sus historias peleando con la marina, tal y como he dicho antes, con Monkey D. Garb, con Siki y León Dorado, o con Barba Blanca, o con quien sea, creo que a todos nos pareciera más que interesante conocer la verdadera historia del rey de los piratas. Tercer personaje, Doflamingo, ya lo sé, ya lo sé, sería una locura, y no sé si funcionaría, yo creo que sí, porque en algún momento se puso muy de moda hablar también sobre villanos, los villanos ahora en la historia real tienen películas, ya sea con Marvel o DC, hay protagonistas que directamente son villanos y cada vez son más aceptados por el público, y yo pienso que una serie protagonizada por Don Quixote Doflamingo, uno de los villanos más queridos y más valorados por parte del fandom de One Piece, podría ser posible. Yo estaría encantado, está claro que es mi villano favorito, Doflamingo no Gru, y creo que se merece una historia tan solo para él, un arco entero o una serie entera para Doflamingo, desde que era pequeño y nos cuenten su historia, cuando tan solo era un tenryubito, cómo fue descubriendo el haki y el rey en su interior cuando ya sabéis lo que pasó junto a su hermano y su padre, lo que sufrió cuando era pequeño, que fuese un tenryubito y esté en esas circunstancias, cómo fue Shishukai, todo lo que hizo con Dressrosa, y mucho más importante, lo que hizo antes de Dressrosa para tener esa recompensa, qué conoce sobre el gobierno mundial, cómo llegó a conocer al resto de su tripulación, cómo se unieron a él y tal, sería una historia muy interesante y personalmente me gustaría porque es un personaje que me encanta, y creo que a vosotros también, dejádmelo en comentarios. Pero la historia de Doflamingo y su hermano, que también podría parecer claro si hablamos más del pasado, o de cómo se hizo con el control de la casa de subastas de la Chipiega o Sabaody, Bellamy y Sarkis cuando eran sus aliados en Moctown, y todos los hilos de los que ha ido tirando Doflamingo, ya sea en el Nuevo Mundo o incluso cooperando con Kaido, Caesar Clown y otras personas muy importantes, porque Doflamingo por lo visto era muy importante y movía muchos hilos, chiste, en los bajos fondos de One Piece, así que creo que sería más que interesante ver una serie sobre él, sobre sus peleas con la marina, como Zuru cuando le perseguía, si llegó a pelear con Monkey D. Garth o con algún almirante aparte de Okiji y salió muy derrotado, en fin, me gustaría saber todo sobre Doflamingo y creo que se merece una serie pese a ser un villano. Y en cambio otros villanos que creo que no la merecen. Además creo que el rollo de Doflamingo con los trajes y todo eso que traía en el pasado, podría inspirar una serie muy Peaky Blinders, ¿no? Podría ser una serie bastante mafiosa, con el aspecto que tenía su tripulación hace tiempo, ya lo sabéis, con los trajes de Doflamingo y todo eso, parecía una maldita mafia y creo que es un estilo que quedaría muy bien y estaría muy interesado, tal y como digo y como repito, en conocer más sobre Don Quixote Doflamingo, aunque sea toda su historia en 20 episodios o en 30. Cuarto personaje, Monkey D. Dragon. Aquí la historia también cambia, creo que la historia de Monkey D. Garp o la historia de Goldie Roger, tal y como he mencionado antes, podrían ser historias mucho más desenfadadas, cómicas, divertidas, parecidas a lo que es One Piece, todo cambiaría un poco si hablamos de Doflamingo y el protagonista fuera este de su serie, pero creo que con Monkey D. Dragon podríamos hablar de otro tipo de serie, evidentemente es el mundo de One Piece, te pueden contar mil historias, pero que esta historia estuviese completamente orientada a Monkey D. Dragon, a sus objetivos, a por qué hace lo que hace, por qué pelea con el gobierno mundial, cómo lo hace, cómo lo hacen los revolucionarios por todo el mundo, cuál es su poder, que algún día lo veremos, pero no basta, porque claro, tú llevas esperando para ver al padre de Luffy pelear o lo que sea, 2.000 episodios, y no te basta luego con que salga con 5 episodios y haga algo impresionante, o sea, muy fuerte, tú quieres saber más sobre él, al igual que con Garp o Roger, quieres saber más sobre ellos, no te basta con verles 5 episodios de 2.000. Por eso pienso que Monkey D. Dragon se merece mucho más tiempo en pantalla del que seguramente tendrá, porque al fin y al cabo One Piece es muy largo, pero algún día acabará y bueno, ya he dicho que creo que existe una especie de límite y no se le puede dedicar tanto tiempo a otros personajes que no sean los protagonistas, los Monkey Waras en este caso, o al menos One Piece no lo hace así, porque si la historia ya se ha sido extensa dedicándose solo a los protagonistas prácticamente, imaginaros si dedicaran el tiempo suficiente a todos los personajes que estoy mencionando. Por eso no me conformo con saber un poco del padre de Luffy ni la interacción que tendrá con este, quiero saber mucho más sobre él, sobre su pasado, sus razones, su poder, cómo ha conseguido ese poder, cuáles son las técnicas de dragón que utiliza junto a Shabo, seguramente se las enseñó este a Shabo, ¿no? Llamar su nombre. Otro Monkey D con una serie propia, pero que se la merece. Y tal y como digo, me parecería una serie mucho menos desenfadada, una serie más seria, por así decirlo, que hable sobre los problemas reales de la marina y el gobierno mundial y cómo hacen sufrir a la gente en el mundo de One Piece, cómo son injustos de verdad, cómo hacen sufrir a la gente, las cosas que hizo him en el pasado o pueda llegar a hacer en el futuro junto además al Gorosei, dominando el mundo desde María Joa, tomando decisiones que cambien el rumbo de este desde ahí arriba, desde los cielos, desde donde viven los dioses, los tenryubitos, manejando todo desde ahí arriba sin que nadie lo sepa y cómo Monkey y Dragon junto a los revolucionarios luchan contra esto. Sería una serie muy bonita, un poco política quizás, tal y como digo, menos desenfadada, menos cómica, pero que podría tener en sus momentos también, y una serie más dedicada a eso, a la lucha, a la revolución y a cómo Monkey y Dragon planea pelear con el gobierno mundial y cuál ha sido toda su historia hasta llegar al punto que le vamos a conocer en la serie actual. Tal y como digo, para mí sería más que interesante conocer toda la historia del padre de Luffy. Quinto personaje, Edward Newgate, alias Sirohige, barba blanca. Otro personaje que tengo más que claro que se merece su propia serie en One Piece y conocer mucho más sobre él, me parece que todo el fandom lo ama desde que lo vio, y lo vieron durante pocos episodios tristemente, ¿no? Le pudimos conocer en gran parte en Marine Force, también conocimos su gran revelación diciendo que el One Piece existe realmente, la tristeza que sentimos cuando se marchó, lo poderoso que se vio y cómo tuvimos como protagonista el primer Yonko de la historia, porque conocíamos algo de Shanks, pero aún desconocíamos sobre Kaido y Big Mom, y Sirohige fue la primera visión real de un Yonko que tuvimos en la serie, cuando todavía eran misteriosos y muy poderosos. Lo importante es que estoy hablando de otra vieja gloria, Doflamingo y Monkey Dragon son actuales, pero claro, estoy hablando antes de leyendas como Monkey D. Garb o Goldie Roger, que compartían era con barba blanca. Sería otra serie más sobre una leyenda, sobre un personaje que vivió y llegó a ser de los más poderosos del mundo y de la historia de One Piece, y del cual también me gustaría conocer más en el mundo de One Piece. Barba blanca nos presentó un enfoque diferente, teniendo a su tripulación como una verdadera familia, cuidando de todos, queriéndolos y demostrando que con ese cariño por los suyos y con esa forma de ver la vida y hacer las cosas también podía llegar a lo más alto. Barba blanca directamente era conocido como el rey del mar, dicho esto por Monkey D. Garb y si no me equivoco también se le conocía como el hombre más cercano a One Piece, el hombre que si quisiera hubiera conseguido el One Piece o hubiera estado en Laftel. Todo esto se ha dicho durante la historia y siempre se ha dicho que Shirohige era muy amigo de Roger, pero que este no estaba interesado en encontrar el One Piece por mucho que conociese de la existencia de este. Pero si el rey de los piratas se merece una historia y Monkey D. Garb también, yo creo que la persona que quizás también estuvo más cerca al One Piece se la merece. Aparte de tal y como digo de mostrarnos este enfoque diferente de cómo son las cosas y como con cariño también conseguí una gran tripulación. Aparte todos queremos saber más sobre su Gura Gura no Mi, que quizás la veremos en un futuro pero en las manos de Marshall D. Teach, cuando eso no es lo apropiado. Nosotros queremos ver más sobre ella pero en un Barba blanca más joven como cuando peleó con Oden o incluso antes, quién sabe. Estaría encantado si dejas un buen like en el vídeo, si te suscribes y ves mis vídeos y aún así no estás suscrito porque eso me ayuda un montón. Si dejas un buen like en este pues también obviamente, si lo compartes con tus amigos que ven One Piece y sobre todo también si activa la campanita para estar aquí para ver el siguiente vídeo. ¿Te ha gustado este? Pues tranquilo, suscríbete y activa la campanita que en un tiempo vas a tener otro que quizás también te guste y te encante. Al igual que a mí me ha encantado hablar para vosotros en este vídeo, soy Lufi no Mi, encantado si eres nuevo y nada, un placer hablar sobre estos personajes que a mí me encantaría que tuviesen su propia serie en One Piece. O sea, sería impresionante más episodios sobre Monkey D. Garb, sobre Goldie Roger, Doflamingo, Monkey Dragon o Shirohige. Sería una verdadera delicia y yo pienso que cuando acabe One Piece y la franquicia continúe, porque está claro que va a continuar, va a seguir dando mucho dinero, al igual que ha pasado con Dragon Ball o con Naruto o con otras, que pueden ser un bueno o mal ejemplo. Yo creo que One Piece hará lo mismo, da mucho dinero, quizás no sea Oda, quizás sea otra persona, pero está claro que One Piece no va a morir con One Piece, entre comillas, y tendremos más productos de esta saga en un futuro. Así que nada Nakamas, lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo Nakamas!